Hoy es el gran día, después de un análisis en profundidad de esta situación de COVID, hoy contamos con nuestros profesionales, con nuestros empresarios, con las personas que de verdad han sentido en su piel esta tragedia y hoy empezamos el futuro del turismo en esta ciudad. Hoy con esos trabajos, estas mesas de trabajo, vamos a impulsar, unidos al Gobierno regional, no obstante está nuestra Consejería de Turismo, ahí tenemos nuestro director general de Itren, con el apoyo absoluto al turismo. Cartagena, siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo, son las puertas del turismo de nuestra región, sin menospreciar nada de nuestra región, porque toda ella es un conjunto de belleza y de preciosidades. Hoy estoy muy orgulloso, como concejal del área y teniente alcalde del Ayuntamiento, y este Gobierno lo está, de que se impulse el futuro del turismo de la región a través del trabajo bien hecho y del futuro, que es muy halagador, porque esta ciudad lo tiene absolutamente todo, costas, cultura, arqueología, belleza, pues eso, a trabajar entre todos y a sacarlo adelante. Bueno, la idea es desarrollar un plan estratégico del turismo para la ciudad de Cartagena, la comarca de Cartagena, y lo importante es sacar a relucir el potencial que tenemos en los distintos sectores y las distintas cosas que se pueden ofrecer, y bueno, trabajar sobre ese plan con el fin de que conforme se vaya haciendo la desescalada y conforme podamos recuperar los niveles de turismo como teníamos antiguamente, pues nada, ofrecer lo máximo que podamos de la comarca de Cartagena a esos posibles turistas. Sí, sí, además, gracias a Dios, ahora que se ha vuelto a retomar, porque salió y se tuvo que cancelar por el cierre perimetral, pero es verdad que estamos notando estas últimas semanas que está habiendo reserva, sobre todo de personas de aquí de la región, pero sí que nos viene mucho de la zona del noroeste, y bueno, está muy bien porque son una oferta bastante económica y que invita a que la gente pueda venir un fin de semana y disfrutar de la ciudad de Cartagena. Muy buenos días, hoy es un día importante para Cartagena, para la comarca de Cartagena y, por supuesto, para la región de Murcia. Se da un paso más para la puesta en marcha del primer plan estratégico de un municipio y una comarca en la región de Murcia, y tenía que ser aquí en Cartagena. Cartagena, como ya saben, es la capital turística de la región de Murcia y, por ello, el Gobierno regional ha hecho una apuesta más importante por la ciudad, como digo, por la comarca, y ha financiado en su totalidad este nuevo plan estratégico de turismo sostenible que atiende una demanda histórica del sector turístico, el sector privado de Cartagena, y que, además, y por eso hoy estamos aquí, va a contar con los empresarios para que aporten sus ideas, sus propuestas, sus reivindicaciones, para que consten en la que tiene que ser la hoja de ruta de la recuperación del turismo de Cartagena y, como se ha dicho anteriormente, Cartagena es la puerta de entrada del turismo a la región de Murcia, con lo cual también tiene que ser la bandera de la reactivación del turismo a nivel regional. ¡Gracias! ¡Gracias!